Hace poquito el gobierno federal aprobó Cristal, pues el primer producto para tratar la caída del cabello en las mujeres, así que presten mucha atención. Así es, dice que evita la pérdida de cabello y promueve el crecimiento de nuevos cabellos. Efectivamente, y bueno, se trata de Hair Max Laser Comb, es una importante noticia, porque tengo entendido que en más de 20 años no había en el mercado un producto similar, y precisamente Jennifer está aquí con nosotros para platicarnos un poquito del tema, no habla español, pero vamos a tratar de traducirlo. Y bueno, básicamente Jennifer, show us this comb, is it a comb, right? It's a comb, but not a traditional comb that you comb through your hair. You hold it, and it makes a little beep, and then you move it again. Ándale, es que la manera en la que se utiliza es que no es un peine tradicional, sino que no te vas a peinar así rápidamente, sino te lo pones en el cabello, en el cuero cabelludo, y lo vas a detener por algunos segunditos. Like how many seconds? It's about 9 or 10 seconds, and you hear a tiny little beep, and then you move it to the next section. And what does, it does? The comb, it stimulates the blood supply underneath the skin to give you healthier hair follicles. Oh, dice que promueve los follículos para que estén un poco más saludables. Estimulando las células de sangre, ¿verdad? Debajo de la pielecita. So men have had an option like this for a long time, and this one has just been introduced for females. Ah, so it's now FDA cleared for females. Eso es lo que preguntaba Miguel Aceratito, que si era nada más para mujeres, sí, efectivamente la administración del gobierno dice que es únicamente para mujeres. A lo mejor tiene, what does it make the difference between the one for guys and the one for girls? Well, it's just, it's now been approved for women, just so that they're using, you know, women are, you know, men lose their hair, and it's okay, they look handsome, or they look rugged. We lose our hair, and we feel bad, and it's part of who we are. It's part of how we present ourselves. Básicamente, pues, para un hombre, y es que normalmente, ¿verdad?, que escuchamos de la caída de cabello en los hombres, y es como que más normal, más común. Ellos ya tienen un producto similar, pero este es aprobado exclusivamente para las mujeres. Excelente, excelente noticia. Very easy, very safe, a couple of times a week you use it, and it'll help that hair from falling out. Dice que lo utilizan algunas veces a la semana, y que es muy seguro. Where can we find this kind of product? Where can we go together? You can find it at HairMax.com, or here locally in Dallas or Fort Worth, you can find it at Hair Physics Medical Centers. Okay, está disponible en un centro, tanto en Fort Worth como en Dallas, pero puede visitar la página de internet de HairMax.com, y ahí lo puede adquirir. Finally, Jennifer, how long do we have to use this for to, like, see results? ¿Cuánto tiempo lo tenemos que usar para ver resultados? That is the thing. It's not instantaneous. It is going to be about three or four months before you're really starting to see, and then you're going to want to keep it up over time. You know, once you get your hair to where you want it to be, you're going to just use it as maintenance to keep it up. Jennifer dice que no es algo instantáneo, que van a tener que usarlo por lo menos unos tres o cuatro meses, y después de que ya vean los resultados que ustedes quieran, pues ya continuar utilizándolo de vez en cuando. Jennifer, thank you very much for bringing us this information. It's very helpful, and I'm sure there's a lot of people out there that are very interested in using it. Muchas gracias, pues bien interesante. Así nos vamos entonces a una pausa comercial y regresamos. Lo voy a usar a ver si me funciona.